Al igual que se hizo en la comunidad de Tierra Prometida, se espera que en las próximas semanas al menos seis nuevos centros de recreación infantil serán inaugurados en varias comunidades de Pérez Celedón, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Patronato Nacional de la Infancia y las Asociaciones de Desarrollo. Proceso de inauguración de los parques o centros de recreación infantil que hemos coordinado directamente con el Patronato, siendo un esfuerzo de esa institución al proveernos los insumos para el parque y un esfuerzo de la Municipalidad al proveer los inmuebles debidamente seguros para que se pudieran instalar esos parques. Ya fue inaugurado el de Tierra Prometida, tenemos dos en la zona de Rivas, uno en Pejiballe, uno en Loma Verde y otro en Barrio España, San Andrés. Rivas es la próxima comunidad que tendrá estos parques para que puedan disfrutarlos los niños y se trabaja a toda máquina para instalar las nuevas estructuras lo más rápido posible y así tener estos centros de recreación disponibles. Y también en coordinación con el Patronato, en coordinación con las Asociaciones de Desarrollo, estamos instalando y también con el apoyo de la Vicealcaldía, estamos instalando varios parquesitos también, mañana vamos a inaugurar alguno de ellos, otro más en el centro de Rivas. Y tenemos varias comunidades en las cuales ya se están instalando esos parques. Posteriormente daré la información de la cantidad de parques que ya se han instalado y se han inaugurado. Para la Vicealcaldesa de Pérez Celedón, Magda Méndez, estas iniciativas tienen un gran valor y colaborar para que los niños tengan espacios de recreación que los hagan tener una mejor salud mental en medio del bombardeo tecnológico que se vive en la actualidad. Dichosamente ha sido un evento muy especial porque vimos a los niños con la alegría y con el gozo que están participando, usando esos lugares de recreación que les permiten salir para tomar aire, para tomar sol, para socializar, para distraerse y se olvidan de estar en cuatro paredes o viendo televisión o jugando con los teléfonos. Este es un evento muy especial. Yo me siento muy orgullosa de que el personato tomara esa determinación. Hace dos semanas se estrenó el primer centro de recreación infantil en Tierra Prometida.